Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes o buenos días, buenas noches, lo que sea. El día de hoy vamos a continuar con Shadow Warrior, y por lo que veo, solo llegamos 1 hora 25 y progresa la partida 12%, es bastante, 12% solamente para 1 hora y media, o sea, que eso quiere decir que en 5 o 6 horas probablemente lleguemos al 50%, no lo sé, creo que sí, me pareciera. Si es tan rápido, entonces, volvamos, salte el tema de, del cargado, entonces, que raro, Vuelvo, o volví a donde estaba antes, Volví a donde estaba antes, es raro, entonces, voy a ir a misiones, y voy a darle a comenzar. Veamos, si es muy difícil probablemente hagan otras misiones secundarias, no me quede otras, me está diciendo que probablemente sea muy difícil para mí, no lo sé todavía, vamos a ver, vamos a entrar y, en base a lo que suceda, Tomaré una decisión, tomaré una decisión si es que me meto en misiones secundarias o no, la verdad que yo no soy mucho de misiones secundarias, no es algo que me agrade demasiado. Veamos, veamos, espioja industrial, espioja industrial, veamos, o sea, yo no sé si realmente es tan difícil o no, Eso solo lo sabremos en el momento, esas cosas me dan 300 de oro cada una, como les digo, ellos claro te aconsejan, ¿no? Entonces, pero también voy a ganar experiencia, o sea, que me llegó, algo me llegó, también voy a ganar, ah, ok, ya lo vi, pero también voy a ganar experiencia acá, o sea, Entonces, se me está acercando, se me están acercando estos, estos de perra. Wow, estamos viendo, estamos viendo, un par de robots, Entonces, necesito salir y tener un poco más de espacio, Probablemente sea bueno destruir, Entonces, el tipo si tiene mucho poder, Entonces, necesito correr, agarrar un par de esas cositas, Entonces, si tiene, ojo, tiene mayor dificultad, claramente, Pero, como dicen por ahí, el que no lo intenta, no lo logra, así que, hay que intentarlo, Está, un poquito difícil eso, Entonces, una vez, destruido, al resto de mierda que me está, pinchando las pelotas, Me pareciera que... Son partes de... Echad... ¡Hay gran Entonces, no sé si podré quitarle a lo mejor un poco más de vida con la espada, tal vez, tal vez, no lo sé. Entonces, voy a usar una metralleta, no, que no me gusta tanto, la verdad. Definitivamente es mucho más fuerte, o sea, no quise hacer caso, no quise hacer caso, la verdad. Bueno, no quise hacer caso, me metí en ese mundo difícil, muy difícil. Así que probablemente sea mejor ir de hacer misiones secundarias. Que no era algo que quería hacer, ojo, pero ya vieron lo difícil que es. Y no me la pude. O sea, intenté. Ah, ella me dice. Oh, eso es correcto. No me lo confuse. Hey, serio, ustedes tienen que parar de eso. Bien, ¿qué es esto? Es el material no refino. Just de que él le hablo. Excuse me? Sheesh, alguien se acercó al lado malo de la colisión. Sorry, todavía estoy acostumbrado a esto. Sludge es la base. Es puede ser distinto a una variedad de cosas. Fueblo, lubricante, incluso licor. I need it to run my forge. There are some wildcathers out west of here in the wilderness. They'll sell you some. Just make sure you ask nicely. I am, in all things, a model of gentility. Entonces, si nos damos cuenta... Por decirlo de alguna forma... Nos obligan a hacer misiones secundarias, sí o sí. No sé si habría agarrado... Si habría agarrado experiencia en esa misión con todo lo que maté, la verdad. Debería haber agarrado... Mmm, fíjese. They were trying to make black whiskey. Hey, we all need to take the edge off now and then. Right. Tell me about that when you go blind drinking something your buddy mixed up in an outhouse. Hey, Pete's getting blown up. Looks like these guys did both. Fair enough. Guess we should head back. Uh-uh, no way. We need to get Smith some crude. You know, Scylla has an operation out here, too. I've never seen it, but it can't be far from here. And they're just going to lend us a cup of sludge? You may need to convince them. Ah, I can be very persuasive. Qué mierda. Me caí. ¿Sabes? Parece que tengo que matar a un par de bestitas. O sea, bueno, en realidad igual está bien que te hagan participar de las misiones principales. Porque claro, no eres suficientemente fuerte. Y no es fácil. O sea, eso quiere decir de que... De que no es... O sea, el juego no consiste en que claro, seas bueno matando o no seas bueno matando. Puedes pasar la misión principal. ¿No? Te dicen, ok, te advierto, es más difícil. Necesitas experiencia. Necesitas conseguir nuevos objetos. Así que probablemente sea mejor que hagas las misiones secundarias. Tú ves si las haces o no. Pero... Como lo acabamos de ver... Prácticamente es imposible no tener que hacerlas, ¿no? O sea... Hay que hacerlo así. Bien como persuasivos los tipos, ¿no? O sea, me parece como que... Eh, bueno... Son misiones secundarias si quieres, hazlas si quieres, no. Llega el momento de elegir y pasar a otra misión. Eh, lo siento, bueno, no eres tan fuerte para poder avanzar. Y eso me da un poco de risa. Porque es como un poco de una ironía, ¿no? Supuestamente... Ahí está, ok. Quiero recoger el oro más allá de que no lo he utilizado. No sé cuánto oro tengo en este momento. No me acuerdo, la verdad. Estas son las mejoras que hay. Aquí tengo unas nuevas mejoras, también. Claro, más adelante veré que le pongo que no. Por el momento... Hace bien esto. Que locura. Supongo que eso debe estar arriba. Sí, eso está arriba. O no. No, no está arriba. Está abajo. Me marco una escalera hacia abajo. Qué tonto. Está abajo. Guau, guau, guau Entonces Una cosa que me puse a pensar era como Habrá un límite de carga, o sea, en el sentido de este tipo de reliquias O no lo habrá Eso fue como algo que me cuestioné O que me puse a pensar, voy a ir de vuelta, sí, pero quiero revisar un poco acá y ver qué es lo que hay Se me está escapando un bichito de estos Que son... Fíjense ese bajo Y qué raro porque me dice que vaya por acá Hola Pareciera que... Pareciera que es abajo, sí Otro punto de control Y yo supongo que la llave se ocupa acá Me voy a ir acá un rato a matar Para ganar un poco de experiencia Entonces, yo creo que voy a juntar puntos de habilidad No los voy a dar todavía Tener un punto de habilidad no es mucho y es gastar tiempo, la verdad Dándolos por ahora, creo yo Entonces, me gusta la... Me gusta como te marcan las temáticas del juego O sea, como que aquí tienes que ir Y aquí están estos monstruos O sea... Como genial Si O sea... No hay más No hay más No hay más O sea... Sí, son... Realmente no te puedes acercar, o sea, podrías, pero probablemente no salgas vivo, están conectados a algún tipo de maquina o monstruo. La verdad que son varios, son bastantes. Me marcan en el mapa igual donde tengo que ir a recoger mis piezas. Ya puedo irme, ojo, ya puedo irme, ya no hay necesidad de quedarme y no veo que haya nada, así que me voy a ir. Tal vez, yo creo que el juego no es tan largo, por eso es que te obligan a meterte en estas misiones secundarias. Pero es bueno. No. No. ¿Qué te esperabas en la frontera? Vamos a decir que puedes mezclar lo que hay en un vaso decorado. ¿Puedes simplemente irme? Oh, bueno, entonces voy a tener que pensar en cómo hacer más... Just relax, old man. I got you covered. You are such a... Call me old man again. And I'll cut your wang off. I read you loud and clear, sir. Come see me again if you find yourself at loose ends. Well, no. Chips to ask you about these swords. You say you made these? These are tamagajane steel. You don't just make tamagajane steel blades. You don't, but I do. Yo he aprendido por 20 años Y cada sword me dura alrededor de 6 meses ¿Has pasado 2 décadas aprendiendo esto? Que fue un estudio rápido ¿Cómo encontraste a un maestro swordmaker Quiero llevarte a ti a llevar? No, mi color no tradicional Lo aprendí de mi abuelo Él era un tradicionalista Pero fue capaz de overlook mi background Given la... ...complexidad de nuestra historia familia No, no, no Mi abuelo fue el último miembro de la Masamuni clan ¿Es así? Y déjame decirte... ¿Tu padre era el kaiser? ¿Crees lo que quieres? Yo soy quien soy Ah, he escuchado eso antes Creo que fue Yahweh ¿O fue Popeye? Yo siempre los dos mezclamos ¿Crees lo que es? Mi familia fue una historia de la vida Mi familia fue una historia de la historia Ellos fueron los nubitsurakage Si crees eso ¿Crees lo que? Mi familia Ahora... Vamos a ver... Oh, amor No tengo los escuelos correctos aquí Están en la biblioteca de mi abuelo Si los retrieves, veré lo que puedo hacer Oh, no te preocupes Fetch es mi juego favorito No te estoy diciendo cómo vivir tu vida Si estás en el municipio Veálo O no Entonces me está pidiendo que recupere unos libros o unos pergaminos Y me va a pagar 15 mil y todo Y me va a ayudar a ver el tema de una espada que tengo Eh... Así que no está nada mal La verdad Menos 3 A lo mejor prefiero el dinero encontrado que otras cosas Supongo que las rojas son las más complicadas de conseguir No estoy muy seguro todavía con esos aspectos No te preocupes Otro No 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 Y si se dan cuenta, necesito primero completar esto, o sea, podría comenzar esa misión. No creo que la podamos terminar o comenzar porque ya estamos con el tiempo, pero vamos a ver. Así que veamos. A lo mejor no es tan, miren, tal vez lo puedo hacer rápido, a lo mejor no es tan, tan, tan largo. No lo sé, veamos. Si, si me paso, bueno, me paso, ya estoy acá, así que. Un queso. O una galleta de la suerte. Entonces prefiero, esto, sí, hacerlo con mi katana. No, 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 no. Entonces, eso fue fácil. Siempre deben haber bombarderos, yo creo que siempre hay voces en estos terrenos, yo creo que sí hay voces, hay jefes ¿Vieron como me dejaron? Me dejaron el chopper, diré, en muy poco rato la verdad, si os voy a revisar probablemente allá No sé si sea lo mejor tal vez, wow, 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 qué onda Qué onda ese tipo, vieron eso, de ser chiquitito pasó a ser grande Era chiquitito y después creció Creció No dejate de mí por favor Todo sea por un cofre Y allá hay como un camino, a lo mejor debería seguirlo y ver qué es lo que hay, me estoy yendo un poco más lejos de lo que debería Tal vez Pero Fíjense que hay cofres Y al final no he cumplido lo que yo he dicho que fue no usar armas, así, o sea no usar, claro armas, pistolas y eso, porque al final las he usado mucho, sobre todo la escopeta que es como mi favorita Entonces a ver si ya, probablemente ya pueda volver Y acá hay algo, y arriba, bueno, arriba hay oro Me di una vuelta bastante larga la verdad Ya no puedo subir por acá, o sea que No Y tampoco por las raíces Ay, 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 me estoy pasando el tiempo ya Y acá hay algo acá abajo, fíjense Pero está cerrado Vamos a ver, definitivamente por algún lado se debe poder entrar, pero Por lo menos por acá yo no lo veo Y ya prácticamente revisé la isla entera Y me di la vuelta completa A la isla Así que ahora voy a ir directamente al grano porque ya estamos con la hora y quisiera terminar esta misión O lo dejo hasta acá Ya estoy en el... En este punto Pero no tengo la llave Así que eso lo voy a dejar hasta acá chicos Y ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten abajo el video Y ya saben que si les gusta el canal, exparsalo por todos lados Y eso chicos, ya los veo pronto, cuídense